Espero que les guste este tema, a continuación si nos dejan Buenas noches Si se vale cantar, se la sabe Ahí, chiquitita Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ser el nuevo amanecer de un día Con este sentido podemos ser felices toda la vida Si nos dejan, buscamos un ritmo cerca del cielo Si nos dejan, haremos todas las nubes en el cielo Y ahí, juntitos los dos, el grito de Dios Será lo que estoy hablando Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí, juntitos los dos, el grito de Dios Si nos dejan, buscamos un ritmo cerca del cielo Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Y ahí, juntitos los dos, el grito de Dios Será lo que estoy hablando Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, si nos dejan